Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a una nueva sesión webinar de Dasol Systems. Puntuales a la cita, como ponía Fernando, comenzaremos a las 12, pues las 12 minutos son ahora. Hoy vamos a hablar sobre digitalización de procesos en la industria de bienes de equipo, lo que llamamos en Dasol Systems Industrial Equipment. Con nosotros van a estar Fernando García, director de ventas, y Eudal Carrera, consultor técnico. Haremos un repaso rápido de todo lo que es la digitalización dentro de esta industria. Esta sesión está siendo grabada. Posteriormente podrán consultarla si lo desean o compartirla con algún colega. Mi nombre es Juan Manuel López, seré el coordinador general del evento. Estaré atento a sus preguntas y sus comentarios a través del chat. No duden en poner a través del chat todo aquello que les inquiete, necesiten comentar o quieran preguntar. Las preguntas las traremos al finalizar la sesión. La sesión tendrá una duración aproximada de unos 40-45 minutos, incluyendo las preguntas, y esperemos que sea de su agrado y responda a sus expectativas. Así que muchas gracias de nuevo por su interés y su atención hoy, y doy paso sin más dilación a Fernando García. Hola, buenos días. Pues nada, como comentaba Juanma, vamos a arrancar aquí la jornada. Y lo primero es centrarnos. Como Juanma ha comentado, el objetivo de la jornada de hoy es hablar de bienes de equipo. ¿Qué son bienes de equipo? Porque es como un palabra muy grande y muy extenso en España, sobre todo. Bueno, para nosotros, bienes de equipo serían todos aquellos segmentos que aquí están representados desde la propia fabricación de maquinaria, las líneas de fabricación, líneas de equipo, lo que sería maquinaria pesada, equipamientos, ascensores, piezas metálicas y cualquier cosa similar a ella. Y por segunda parte, estaría a saber qué es digitalizar procesos, en la segunda parte del título. Bueno, yo creo que también es un palabra un poco ambiguo, y si han estado siguiendo los e-mails que les he enviado, con esa paciencia que los han leído, pues prefiero hablar de una forma mucho más directa y práctica. Podría haberles dicho también que vamos a hablar de continuidad digital de los procesos, pero me habrían puesto cara rara. ¿Qué es eso? Bueno, así que vamos a hacerlo de una forma más sencilla para todos. Vamos a hablar de qué es lo que te pasa, vamos a hablar de cómo vamos a resolverlo, cómo puedes resolverlo y cuál es el beneficio de hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, centrados en estas tres fases, voy a empezar a hablar yo de la primera, y Udal os enseñará cómo resolverlo y yo volveré hablando ya de beneficios y para cerrar el web. Cuando hablamos de qué pasa, bueno, pues yo creo que la pregunta que a mí me gusta deshacer, ¿no? Es, ¿qué te pasa? ¿Te pasa que inviertes mucho tiempo en conocer el estado de tus proyectos? Como si habéis visto los vídeos que os colgué, esa sensación de 8 de la mañana, lunes, por la mañana, lunes, preparando las reuniones y buscando toda la información en varias fuentes sin estar seguros de que esa información es la válida, que voy a presentar una hora más tarde en mi reunión semanal. O dónde está toda esa información que tengo que presentar, que tengo que trabajar o que alguien me está pidiendo, porque en el fondo nuestros compañeros, entre nosotros somos unos grandes consumidores de tiempo de otras áreas. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso a la información que ellos tienen. También podemos hablar de si te pasa que te desgastas pasando las listadas de materiales a mano. Ah, que usas Excel y eso no es a mano. Bueno, es una discusión que podríamos tener. Realmente, de lo que hablamos también es de pasar, de tener esos listados de materiales, esas órdenes de fabricación correctamente integradas desde el área de ingeniería al ERP y que esa información no solamente sea accesible por el área de fabricación, sino que otras áreas como puede ser calidad o puede ser, en este caso, con esta pregunta, compras, pueda realizar la compra y compartir esta información con sus proveedores de una forma eficaz. También hablamos de las rutas de fabricación. ¿Dónde están? ¿De nuevo en el Excel? ¿O están en el NoWare? ¿O dónde están? Bueno, pues aquí tenemos otro origen de problemas. ¿Saben si están actualizadas? Sí. Ah, ¿por qué han cogido la información? ¿De dónde? ¿Del ERP? ¿Cuál? ¿Ese que no estaba integrado? Seguro que les suena a partir de aquí ese concepto de la continuidad digital. La continuidad del dato es fundamental hoy en día para conseguir que toda nuestra compañía transversalmente esté al día. Y llegamos al último punto. Por eso, dependiendo del sector o subsector de esos bienes de equipo que hablaba antes, tendrán ya encima de su mesa cómo vender un servicio en lugar de un proyecto. Esa transformación que está llegando y que les ha llegado a muchos de ustedes ya en este momento. Bueno, pues todo esto lo podemos, al final, agrupar básicamente en cinco grandes bloques. La gestión de los proyectos, la colaboración, la integración con el ERP, los procesos de fabricación y cómo enlazarlo con la venta de servicio. Claro, si alguna de estas cinco patas cogea, va a ser difícil que podamos adaptarnos a las tendencias del mercado. Esas tendencias del mercado que me empujan a tener un equipamiento flexible, pero sin embargo que haya podido reutilizar de otros. Ese diseño que esté basado en una economía circular, en una economía sostenible. ¿Por qué? Porque estoy reutilizando cosas que ya funcionan, que sé que están funcionando y que no me van a dar problemas. Todo esto hacerlo de una forma muy ágil, porque cada vez más este mundo loco va más rápido y el que primero llega es el primero que se lo queda. Y como decía al principio, toda esa parte de cómo vender mi máquina como un servicio y no como una máquina. Y ahí ya, si nos liábamos con la E-BOM, la M-BOM, ahora tenemos la S-BOM para gestionar este tipo de cosas. Bueno, pues yo sin más dilación, lo que quiero hacer es enseñarles cómo hacerlo, cómo lograrlo. Y para ello, bueno, pues vamos a enfocar las cosas a que hoy en día todos trabajamos por silos, trabajamos por departamentos, trabajamos por proyectos, cuando sin embargo nuestras empresas son transversales, son procesos. Y esa información no fluye en el proceso ni fluye entre las diferentes unidades. Por lo tanto, tenemos que ir a estar mucho más conectados y que sea el dato realmente quien dirija las decisiones que tomamos en nuestra compañía. ¿Cómo os lo vamos a enseñar? Bueno, pues recientemente un compañero de trabajo me contó, bueno, me explicó, no sé si ustedes conocen a José Andrés. José Andrés es un famoso y reputado cocinero, colabora con muchas ONGs y resulta que estábamos hablando de cocinar y me habló de que a él le salen fantásticas las croquetas porque siguió un tutorial que había colgado en YouTube José Andrés y la verdad es que yo no me lo quería mucho hasta que lo probé este fin de semana. Y sí, es imposible no hacerlas bien siguiendo las instrucciones tan sencillas y claras que nos da José Andrés en ese tutorial. Bueno, pues Eudal Carrera es nuestro José Andrés. Eudal Carrera os va a explicar de una forma muy sencilla y práctica para que todos entendamos a qué nos referimos con resolver estas cosas. Eudal, todo tuyo. Bueno, yo me sentiría más cómodo hablando de croquetas, también te lo digo. Pero como os habéis empeñado en que hablemos de maquinaria, pues lo que voy a hacer es contaros mi otro trabajo que hay detrás de la cocina. Yo trabajo para una empresa que lo que hacemos son máquinas de corte, corte por agua. Como veis, bueno, esta máquina que tenéis en pantalla, en tres dimensiones, que estoy rotando. Y yo soy el director de proyectos, con lo cual yo me encargo de todo el proceso de desarrollo y fabricación de la máquina, hasta que el equipo de puesta en marcha, pues la monta en el cliente. Para que nos hagáis una idea de qué va, pues este tipo de máquinas, si lo que hacemos es quitar el cristal, pues veréis que dentro hay un cabezal de corte y por aquí sale un chorro muy potente de agua, pues que corta todo tipo de materiales. Pero claro, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que nosotros no tenemos un porfolio de máquinas estándares. Todas las máquinas que desarrollamos son máquinas a medida para nuestros clientes. Eso hace que yo dentro del departamento de desarrollo tenga que manejar, en este caso es una de las máquinas concretas, distintos tipos de evoluciones en función de la configuración que ha elegido nuestro cliente. Esto tengo que manejarlo en el tiempo, con lo cual tengo que tener visibilidad y además tengo que tener algún tipo de indicador de saber, por ejemplo, si hay algún retraso o algún cuello de botella. Esto parece fácil. Habéis visto que hay un diagrama de Dan, que parece todo fácil y muy bien organizado. Pero, ¿cómo lo hago yo para poderme organizar correctamente las configuraciones de máquina que vendemos a nuestros clientes? Lo primero que hago es tener un porfolio. El porfolio que veis en pantalla es de un modelo exclusivo. Pero, como veis, hay distintas evoluciones o configuraciones para cada uno de los clientes. Yo con esto lo que me hago es un mapa de entrega para cada una de estas máquinas que, evidentemente, no os voy a poner el nombre del cliente para que no me hagáis la competencia. Tengo una fecha de entrega. Este mapa ya me da una idea de cómo se me acumula el trabajo y luego, con mi planificación, lo que hago es ver si estoy llegando en tiempo o no. Si no estoy llegando en tiempo, planifico o busco los recursos necesarios. Y ahora os preguntaréis, ¿cómo es que llego a esta situación? Pues, en mi empresa no sé la vuestra, pero en la mía en particular hay un departamento que le gusta buscarme muchos problemas. Yo le llamo departamento comercial. ¿Por qué? Porque estos tíos se dedican a vender y cada día me venden más máquinas. Y como los clientes tienen muchas necesidades distintas, venden muchos modelos distintos o muchas variantes distintas de estos modelos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es acotar o intentar estandarizar al máximo nuestras máquinas de forma que la parte de desarrollo sea la misma. ¿Y yo qué he hecho? Pues, fijaros, en este caso, para un porfolio concreto de nuestras máquinas, lo que creo es una configuración. ¿Qué es una configuración? Pues, mis comerciales, cuando van a vender esta máquina, con el cliente dicen, vale, primero, ¿en qué región geográfica estoy? ¿Qué tipo de cabezal voy a usar? ¿Qué tipo de materiales necesito cortar? ¿Cuál tiene que ser, en este caso, el eje de corte? Y en base a todos estos parámetros, lo que saco es una preconfiguración de la máquina. Luego, a partir de aquí, simplemente están los desarrollos específicos para ese cliente. O sea, dónde tiene que estar ubicada, cómo tienen que ser las mesas de trabajo, etc. Y para conseguir estas configuraciones, lo hago muy fácil. Primero, defino las variantes. Como habéis visto aquí, pues, el tipo de corte o el tipo de material. Y con esto, defino unas reglas, que son las que dicen, pues, para este material solo va bien este cabezal. Ya veis que esto es muy sencillo, pero lo que me permite es disminuir el número de variantes de cada uno de los modelos. Y esta estandarización ayuda en el desarrollo del producto. Desarrollo del producto, al final, una vez tengo la configuración que me pide el cliente, yo ya tengo un prelistado. Lo que veis aquí en pantalla es el listado de materiales a nivel de diseño que trabajan mis ingenieros. Si veis a la izquierda, yo voy seleccionando elementos, y aquí a la derecha, en el 3D, estos elementos se van visualizando. ¿De qué me sirve esto? Bueno, me sirve, primero, de nuevo, en cada uno de los productos que desarrollo, saber dónde estoy. Fijaros que para cada uno de los componentes, sé si se está trabajando o son componentes validados. Porque yo os he dicho que tenía problemas con el departamento comercial, pero hay otro departamento que me da muchos problemas, que es el de compras. No todo lo que nosotros estamos diseñando lo fabricamos. Eso implica que yo, al departamento de compras, le tengo que decir todos aquellos componentes que yo no fabrico y tienen que subcontratar, si están o no están listos. Fijaros que esto es muy fácil. Simplemente por colores, yo puedo ver todo lo que está listo. En este caso, en amarillo sería lo que está pendiente, en azul lo que está listo. Si quito los colores, tengo otro filtro que me dice si lo fabrico o lo compro. Imaginemos que filtro por todo lo que yo ya tengo aprobado. ¿Qué es lo que sucede? Que todo lo que tengo aprobado es de fabricación interna. Vamos a hacerlo al revés. Vamos a decirle que de todo lo que yo tengo pendiente, ¿qué es lo que tengo que comprar? En este caso, lo que me está diciendo el sistema es que tengo que comprar esta junta tórica que se encuentra instalada en distintos componentes de mi máquina y como veis es la que está aquí en la pantalla. Para facilitar el trabajo a compras, rápidamente voy a ver si podemos validar esta junta tórica para que ellos hagan el pedido. Vamos a seguir avanzando. En todos los proyectos, no todo es fácil. Siempre aparece alguien que me sube de taller y me deja un plano encima de la mesa diciendo, oye, hay que hacer esta modificación. En este caso, esta modificación se trata de cambiar un diámetro, un diámetro del impulsor de agua de mi equipo. Claro, si esto me lo hacen a nivel de anotaciones encima de planos, pues os podéis imaginar que mi mesa hace un tiempo estaba llena de papeles. Al día de hoy está completamente limpia. ¿Por qué? Porque lo que hace el equipo de fabricación es abrir una incidencia. Una incidencia tal que está aquí. Y ellos dicen, mira, te voy a abrir una incidencia donde la modificación es de estos componentes y yo a partir de aquí voy a tener un flujo que me va a indicar todo lo que se ha modificado. En este caso, esta, como está en trabajo, no la podemos ver. Pero vamos a ver una determinada para entenderlo. Alguien de fabricación abrió una incidencia, en este caso relacionada a este componente, donde había un equipo de trabajo, en este caso Elías es quien tenía que hacer la modificación y cuando se terminó el proceso, el sistema automáticamente me indica qué es lo que se ha modificado y en qué versión. ¿Y todo esto cómo ha pasado? Pues todo esto ha pasado porque hubo un momento que ese señor de fabricación que os comentaba que antes me dejaba los planos encima de mi mesa, cogió su tablet y abrió, en este caso, una incidencia utilizando una marca 3D, justo la que os enseñaba al principio. Él cogió el 3D porque lo tiene en el sistema con su tablet y lo que hizo es indicarme que teníamos que modificar, en este caso, el diámetro del impulsor de agua. ¿De acuerdo? Justo lo que os he enseñado al principio. Él hizo estas anotaciones. Yo con esto tengo perfectamente claro lo que hay que modificar. Lanzó este procedimiento que, al mismo tiempo, lo que hizo este procedimiento es abrir esta acción de cambio, este proceso, con unas personas que tenían que trabajar en él que, cuando terminaron, desembocó en la modificación de estas dos piezas. Todo perfectamente trazado y con cero papeles y súper ágil. Hemos hablado, os ha comentado Fernando, de compartir información con nuestro RP. Ahí, ¿qué nos pide normalmente la gente que maneja la lista de materiales del RP? Pues lo primero que nos pide es que no tengamos que transcribirlo. Yo aquí tengo mi lista de materiales de mi máquina. Tengo todo codificado. Fijaros que aquí hay una serie de tornillos con la misma codificación. Me tocaría o me tocaba en el pasado hacer una transcripción. Bueno, al día de hoy, esto lo hago directamente. Simplemente le digo al sistema que me lo exporte y me genera un documento estándar que es el que va a importar mi sistema de gestión, mi RP, con el estado completo y con todos los parámetros. Pero compras no solo necesita muchas veces saber qué tiene que comprar. Sobre todo si tiene que comprar algo que tiene que producir un externo, lo que necesita es enviarle un plano, ¿verdad? ¿Y qué hace? Pues viene y os lo pide a vosotros o lo pide a ingeniería. Esto en mi compañía ya no sucede. Mi compañía compras de su listado, que tenéis aquí, filtra, como habéis visto antes, los componentes que tiene que comprar y dice, sácame los planos, en este caso, en un formato de XF, que es el que me pide el proveedor. Y automáticamente va a obtener todos esos planos. Nos olvidamos de duplicar información en nuestro RP, que si la duplicamos ya es falsa. Asegura que coge el último plano. Y además asegura que si ese plano está dentro de una acción de cambio, pues le va a saltar un aviso. Y ya para ir terminando, todo lo que fabricamos no es como lo diseñamos, ¿verdad? Ahora, fijaros, de nuevo vuelvo a tener mi máquina a la izquierda. Este listado de materiales es el que usaría, en este caso, ingeniería para diseñar. Y este es el que uso para fabricar. ¿Por qué? Porque yo cuando vendo mi máquina, la vendo con unos kits. ¿De acuerdo? Pues unos kits que pueden ser, por ejemplo, una agrupación de tornillos o una agrupación de herramientas. Lo que os he dicho al principio, yo cuando fabrico mi máquina, diseño dos piezas, pero monto dos piezas soldadas, que para mí es un único código. Si os fijáis, este listado que tengo a la derecha son todas estas agrupaciones que indican cómo tiene que ser fabricada la máquina. Y están, como podéis ver aquí, totalmente conectadas entre sí. Y para finalizar en la parte de servicios, hombre, nuestros equipos no son sencillos. Necesitan un mantenimiento. Y para ese mantenimiento yo necesito un correcto manual que me explique cómo tengo que desmontar el sistema, cuáles son, por ejemplo, las piezas de recambio, etc. Fijaros, este tipo de manuales en tres dimensiones, mi servicio de asistencia técnica, cuando llega al cliente, para ellos es muy fácil solventar el problema. Incluso para el propio cliente, si tiene que hacer un mantenimiento de la máquina. Y, Fernando, otro día, croquetas, que es más divertido que esto. Gracias, Udal. Sí, a mí también me gustan mucho las croquetas. Bueno, pues, para continuar con la presentación, como les decía, hemos pasado de desconocer el que te pasa, de saber cómo abordarlo con esta presentación que ha tocado diferentes puntos eudales, esos cinco concretamente, y vamos a hablar del beneficio. Bueno, yo creo que todos ustedes estarán bastante cansados que les digan que fulanito o que futanita ha mejorado sus procesos en no sé cuánto porcentaje, ¿verdad? Seguramente. Bueno, yo les animo a hacer otro ejercicio. Si recuerdan la presentación al inicio, les he puesto una serie de subsegmentos en los que se clasifica o clasificamos en la industria de bienes de equipo, con lo cual ahí tienen ustedes una serie de empresas que están trabajando con nosotros, que son referencias oficiales, y que les animo a que nuestra página web dentro del área de clientes puedan acceder a revisar cuáles han sido los beneficios y cómo ha funcionado nuestra solución en ellas. Aquí hablamos de temas internacionales. Si nos centramos en el área más nacional, en España les he puesto cuatro que pueden representar el sector. M. Torres, reputada compañía fabricando maquinaria centrada en el mundo aeronáutico y también utillaje para el mismo. Power Electronics, seguro que si tienen un coche eléctrico los conocen, también en una posición increíble en esta tendencia de la electrificación. Thyssen Group, seguro que se han montado alguna de sus escaleras o ascensores. Otecoy en León, haciendo maquinaria de corte por láser. Son cuatro ejemplos castellanizados de empresas que han dado el paso a esto que venimos hablando de continuidad de procesos. Ahí tienen una serie de links, el que podéis poner directamente en Google, M. Torres Dazzle Systems o Power Electronics Dazzle Systems y encontrarán la información de la que, bueno, creo que es más conveniente que ustedes la lean y salgan sus conclusiones donde nuestros clientes hablan de cómo les va a ellos. Y dicho esto, por resumir un poquito la jornada, vamos a decir que te pasa que en el fondo estamos hablando de que tenemos que asegurar que las compras que hacemos y las cosas que fabricamos son las correctas. Ahí es donde está el mayor ahorro, seguramente. Primero, eliminar las pérdidas de tiempo de nuestros departamentos, pérdidas de tiempo ineficientes por no tener acceso a la información por el resto de áreas de la compañía e incrementar, esa es la conclusión, la colaboración entre todos ellos. ¿Cómo resolverlo? Pues la resolución, el primer paso es decidir que hay que hacerlo. Basta ya de procrastinar, demos el paso, abordemos un proyecto de este tipo y siempre abordando un proyecto de este tipo desde arriba hacia abajo. Y este punto es algo que siempre matizamos porque es muy, muy importante que una decisión en cualquier cambio trascendental como puede ser este en una compañía sea tomada desde la dirección hacia abajo. La dirección y la compañía son los máximos interesados y los máximos beneficiarios de la introducción de este tipo de tecnologías en las compañías. Es posible que haya empleados, que haya unidades de negocio que acaben teniendo que hacer algo más de trabajo simplemente porque el resto de la compañía se ve beneficio de ello. Y es importante. Por lo tanto, ese es el primer paso que les recomiendo. El segundo, revisen sus procesos internos. Nuestro sistema, como cualquier otro, lo que va a hacer es soportar sus procesos. No somos una reingeniería de procesos y un proceso que no funciona, da igual que esté en un papel que esté informatizado. Va a acabar teniendo los mismos problemas. Más ágil, pero con los mismos problemas. Por lo tanto, les recomiendo que aprovechen la implantación de un sistema de este tipo para pensar en sus procesos. Y por tercer paso, llamenme. Llámenme a mí o llamen a cualquiera de nuestros distribuidores en España. En este caso, Cattet, Avegam y Principia, que podrán facilitarles información al respecto. Y volviendo de nuevo, ¿cuál es el beneficio? El beneficio es esa reducción de pérdidas por errores, es incrementar la productividad del personal, es llegar antes al mercado, cuando es nuestro objetivo, llegar antes al mercado y proponer novedades a nuestros clientes antes que nuestra competencia. Conseguir tener una compañía que sea cross, y en este caso una plataforma como 3D Experience, va a conseguir que su compañía funcione por procesos y no por silos, y dar salto a esa venta de servicios que hemos visto mínimamente, pero que realmente es un mundo apasionante que se nos abre ante nosotros. ¿Familia Torres? ¿Los conocen? ¿Relación con bienes de equipo? Tengo poca, probablemente. Es una de las bodegas más importantes del mundo, están en Vilafranca del Penedés en Cataluña, y son usuarios de nuestros sistemas hace tiempo. Sé que les puede parecer asorna hablar de vino, un día en el que estamos hablando de bienes de equipo y de maquinaria, pero no lo subestimen. Esta bodega tiene una gestión de proyectos y una gestión de la colaboración increíble. Llevamos, yo creo que es desde hace 5 años que empezamos a trabajar con ellos, y para ellos el lanzamiento de un vino, el lanzamiento de un producto, no solamente las uvas fermentando en una barrica, estamos hablando realmente de cómo lanzar al mercado proyectos, no hablamos de cómo hacer el vino. Y en ese caso, por ejemplo, si les voy a decir, hablan de beneficios, hablan en este caso Francesc Gómez, que es el director de operaciones, el CEO de esta compañía, nos habla de que han reducido a la mitad, a la mitad, un 50%, dicho de otra forma, el tiempo de aprobación de sus proyectos y de sus procesos internos. Y que las ventajas que obtienen, que pueden ser las mismas que ustedes pueden obtener, porque esto no va de sectores, va de compañías, pues lo que han conseguido es obtener la información en tiempo real, mejorar la colaboración, punto que veníamos hablando, y reducir los materiales de embalaje y costes de diseño entre un 30 y un 50%, una burrada. O sea que, les invito a que contacten con nosotros, que Udal y yo, mientras tanto, estaremos tomando un minito con unas croquetas y esperando sus llamadas. Hasta aquí la sesión de hoy. Juanma, son todos tuyos. Muy bien, pues como comentábamos al principio de la sesión, hay tres puntos o tres formas de realizar sus preguntas, comentarios, etcétera. Una a través de la sesión de preguntas y respuestas, otra a través del chat, o la tercera, que creo que no la comenté al principio, es también levantar la mano, con lo cual cualquiera de ustedes que quiera levantar la mano, les activamos el micrófono y que hagan sus preguntas. De momento la gente está un poco tímida, y solo hay dos preguntas, a ver si mientras las formulo se anima alguien más a preguntar. Pues una de las preguntas nos las hace Javier y dice ¿cuál es el tiempo de implantación de un sistema como este? La pregunta del millón. Bueno, Udal, ¿tu o yo? Venga, te dejo así. Venga. Pues mire, hoy en día este tipo de soluciones, la que estamos presentando hoy en día, fundamentalmente son soluciones on cloud, por lo tanto, el periodo de implantación se reduce ya significativamente solo por saber que en 24 horas tendrá acceso al sistema. Es cierto, no estará configurado para usted, pero tendrá acceso al sistema. La forma en la que trabajamos es una forma en la que intentamos obtener beneficios y funcionalidad a corto plazo. trabajamos con metodologías muy similares a Agile para intentar conseguir que los usuarios vayan enganchándose a la plataforma. Un proyecto de este tipo en una empresa mediana pequeña, estamos hablando de que en unos 3-4 meses mucho de lo que hemos visto aquí estaba funcionando. Pues paso a la otra pregunta que había. Pedro, dice, ¿puedo conocer la carga de trabajo de un miembro de mi equipo? Claro, contesto yo si quieres, Fernando. Sí, de hecho es muy importante saber las distintas cargas de trabajo que tienes en tu equipo, sea grande o sea pequeño, no importa, porque esto lo que te va a permitir es balancear esas cargas entre los distintos proyectos que tienes en curso asegurando que siempre cumples los hitos de entrega de tus equipos. Esto es muy importante y sobre todo también es importante cuando alguien está de baja en la empresa o directamente la deja, ver cómo vas a poder cubrir ese hueco a nivel de recursos es vital. Eso pienso que lo conocéis todos. Bueno, pues parece que se van animando la gente, hay un par de preguntas más, a ver si alguno también se anima a activar el micro o la cámara que se lo podemos activar desde aquí. José Luis dice, ¿cuáles son los principales riesgos de implantarlo? Bueno, yo diría que el principal riesgo es no implantarlo. Yo diría que el principal riesgo no es el implantarlo, sino el principal riesgo es no hacer nada y esperar a que mis competidores vayan adaptándose a estos mundos y siendo mucho más, teniendo una disciplina mucho más digital, mucho más de continuidad digital. Ese realmente es el riesgo, no hacer nada. Hacer algo siempre va a tener un beneficio. Bueno, pues hay una última pregunta, salvo que alguien se anime adicional. Pilar dice, ¿tengo visibilidad del impacto en el tiempo que tiene uno o varios proyectos retrasados? Sí. Sí. Más, o sea, cuando dices impacto, aquí lo que es importante es ver lo planificado versus lo real. Es decir, a medida que va avanzando tu proyecto, nunca, es muy difícil que cumplas los timings que tenías previstos. Luego, ver a ese retraso donde, o sea, ese retraso cómo va a provocar que otras actividades pues se muevan en el tiempo y tener visibilidad de ese movimiento, eso es importantísimo porque ahí es donde tú puedes tomar decisiones de poner más recursos, de cambiar quizás la forma que tienes de hacer esa parte del proyecto, igual hay que subcontratarla o igual que hay que poner otra delante de otra. O tener esa visibilidad de cómo se va moviendo en el tiempo lo planificado versus lo real es vital para cualquier compañía. De hecho, el ejemplo que ponía Fernando de Torres ahí nos lo usan. Tienen todos los proyectos en un mismo GAN y ven esa variación de retrasos cómo va afectando a cada uno de los proyectos y en el tiempo para poner el producto en el mercado. Bueno, pues entra otra pregunta adicional. Xavier dice, ¿cuáles son los stoppers a la hora de implementar estos sistemas en un proyecto? Buena pregunta, Xavier. Como decía antes, estas implantaciones, este cambio viene de arriba hacia abajo, siempre. En otro caso, siempre fallaremos en conseguir el objetivo y el éxito. Si hablamos de los stoppers, pues aquí es fundamental la gestión del cambio. Todos nosotros somos humanos y cualquier cosa nos fastidia. Nos fastidia que nos quiten el TDT, nos fastidia que el WhatsApp cambie los botones de lugar, nos fastidia que cambien cualquier cosa. Entonces, la gestión del cambio es primordial para explicar a la empresa, a los empleados de la empresa en cualquier departamento cuáles son los beneficios que va a alcanzar a la compañía gracias a su trabajo, cuál es el objetivo de la implantación y para eso poner en marcha desde el principio un plan de comunicación y una gestión adecuada es fundamental. Pues hay preguntas adicionales de Xavier. Xavier, te voy a permitir hablar si quieres formularlo en directo, si no, pues la formulo yo mismo, pero bueno, por si quieres que pregunte algo más. ¿Sabir? ¿Sabir tienes el...? Sí, se te ha dado el micro abierto, gracias. No, era simplemente gracias por la aportación, eso lo entiendo perfectamente. Quiero añadir o repreguntar de alguna manera qué dificultades nos podemos encontrar a nivel de, por ejemplo, en una fábrica o en algún sitio en el cual no esté implementado y que sí que se quiere implementar, pero qué dificultades nos encontramos en un lugar donde no está digitalizado al final pues encontrar pues qué dificultades hay a nivel logístico, a nivel de pues de timings, a nivel un poco de tecnología, qué es lo que habéis encontrado en algunos proyectos, cuáles son estos puntos que os habéis encontrado pues de dificultad, ¿no? Entendiendo que todos se superan, pero saber un poco estos puntos. Sí, Xavier, aquí lo importante, lo ha comentado Fernando, es cuando inicias el proyecto todo el mundo tiene que saber de qué va. Está claro que van a haber dificultades de adaptación. ¿Por qué? Porque los humanos somos, cuando nos acostumbramos a algo normalmente a la mayoría nos cuesta cambiar, pero cuando explicamos el por qué debemos cambiar a los usuarios las dificultades se minimizan. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Muchos de los usuarios impactados en un proyecto de este tipo, su beneficio va a ser cero para ellos, pero el beneficio transversal para la empresa va a ser muy grande. Cuando tú eres capaz de explicarle a esas personas lo que van a aportar, están dispuestas habitualmente a cambiar. por eso es importante primero que venga desde arriba como decía Fernando y luego cuando se inicia cualquier proyecto de este tipo hay que explicarle a todo el mundo por qué se hace y qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que van a tener que aportar y cambiar ellos. Esto es importantísimo, es vital. Yo te diría saber que dificultades técnicas debidas a la tecnología rara vez son insalvables. Los problemas principales que nos acabamos encontrando son los usuarios que hemos hablado ya mucho de ellos. Los procesos, los procesos porque si vamos a implantar algo nuevo como he dicho antes hay que pensar si los procesos que yo tenía son adecuados o si puedo modificarlos. Es curioso muchas veces nos encontramos en empresas que obligan a esa tendencia que existía hace años que cada vez va desapareciendo más con la juventud de adaptar las herramientas al 100% a procesos incomprensibles y yo siempre pongo la misma excusa. Digo, joder, es curioso que en la compañía no sea capaz de repensar un proceso para hacerlo más ágil y adaptarse a una tecnología y sin embargo yo en mi móvil me cambian todos los días el WhatsApp de sitio, la aplicación del banco y demás y no me quejo, me adapto. Es curioso. Los humanos somos así. Y el tercero a mí me da siempre mucho miedo saber el big button. A mí me da mucho miedo la gente que se pasa de frenada en pensar qué hace la tecnología y tenemos que ser desde el principio conscientes de qué vamos a tener, cuáles van a ser los beneficios y qué va a ser capaz de hacer la tecnología. Nunca sobredimensionar las expectativas que la compañía o los usuarios finales vayan a tener. Pablo, gracias. Bueno, Xavier, gracias por la aportación y por querer participar en vivo. Asistente anónimo, no nos dice su nombre, dice, hacéis consultoría en procesos, me interesa mucho evaluar el proceso que tenéis integrado y del que habéis hablado para transformar el negocio de venta de máquina a servicio. Bueno, pues anónimo, te animo a que me escribas o me llames y te lo explicaré personalmente. Sí, tenemos algo que llamamos, es un proceso que está ya definido y que estamos implantando en algunas compañías para lo que es la gestión del servicio de la máquina, ¿de acuerdo? Todo lo que tiene que ver con la circuncidencia, los procesos, los mantenimientos y demás en una máquina puesta en servicio. Cuando quieras te lo explico. Muy bien, pues parece que no hay más preguntas y bueno, los 40-45 minutos que decíamos yo creo que hemos estado ajustados al tiempo. Así que agradecer a todo el mundo que ha querido atender esta sesión. Insisto que si se han perdido algunos minutos por alguna circunstancia o lo desean compartir con algún colega o volver a escucharlo, pues la grabación se les va a enviar en los próximos días, seguramente en 24-48 horas la tengan en su correo. Y seguro que Fernando y Udal estarán encantados también de atender conversaciones personales que pueda atender o dudas adicionales. Así que sin más nos despedimos de ustedes y de nuevo agradeciendo su atención y su interés. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!